A los que se arrepienten, Dios los deja volver y reanima a los que pierden la paciencia. Vuelve al Señor, abandona el pecado, suplica en su presencia y disminuye tus faltas. Retorna al Altísimo, aléjate de la injusticia y detesta de corazón la idolatría. En el abismo, ¿quién alaba al Señor como los vivos, que le dan gracias? El muerto, como si no existiera, deja de alabarlo. El que está vivo y sano, alaba al Señor. ¡Qué grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que vuelven a Él! Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, y en cuyo espíritu no hay engaño. Alegraos, justos, y gozad con el Señor. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Alegraos, justos, y gozad con el Señor. Por eso, que todo fiel te suplique, en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Alegraos, justos, y gozad con el Señor. Cuando Jesús se puso en camino, un hombre corrió hacia Él y arrodillándose le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. No perjudicarás a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo, Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros, Entonces, ¿Quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos la mirada, les dijo, Para los hombres es imposible, Pero no para Dios, porque para Él todo es posible.